Ahora, 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 Señor, habla con tu hijo en esta hora, es que mi corazón, hazme la ventura. Ahora, 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 Señor, hazme la ventura. Gloria al Señor, recondo al nombre de Evelyn Montero de Martínez, y estoy al junto a mi esposo en la iglesia evangélica pentecostal, Hebreos 13.8, viviendo la sexta antigua. Para mí es un honor y un placer estar en este lugar, al junto de cada uno de ustedes, para así adorar y bendecir el nombre del Señor, y sobre todo poner la palabra de Dios en alto. Bendito sea el Señor, en esta noche me acompaña Alexander, y también al junto a nosotros también, me acompaña mi hermana Nangeli, pero yo siento como que hay gente tensa en esta hora. ¡Aleluya! 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 No se preocupe, le quise eso, pero se lo mejor se agarra aquí, porque usted sabe, cuando se agarra aquí se agarra de mi tipo. ¡Aleluya! 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 ¡Antetón de esposarse, porque damos frente a un rey! ¡Dale volumen a este micrófono, porque siento que hay alta y que van a caer con 10 de esta noche! ¡Uy, Santo! ¡Aleluya! 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 Con gloria al Señor, yo no sé si usted va a los cultos para ver qué va a suceder. No, 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 yo no voy al culto para ver qué va a suceder. Yo voy a provocar que algo pase en medio del culto. bendito sea el Señor así que en esta noche quiero que voy a predicar a los músicos que toquen, gloria al Señor, aleluya gloria al Señor, aleluya, vamos a adorar a Dios como quiera voy a predicar en esta noche aleluya gloria al Señor, aleluya ven poder del cielo ven, vente con usted te llena mi alma de tu gran poder como lo hiciste en Jerusalén ven poder del cielo ven, vente con usted y ven poder del cielo ven, vente con usted te llena mi alma de tu gran poder como lo hiciste en Jerusalén ven, vente con usted ven, vente con usted ven, vente con usted y ven, vente con usted 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 Y me, me, me. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 Hay gente que no reciben porque no son persistentes en lo que quieren La Biblia enseña que Cacó luchaba con el ángel por su bendición El ángel le decía se me está haciendo tarde, tengo que ir mi misión sobre la tierra se cumplió y él le decía, si tú no me bendices no te vas a ir de aquí La persistencia de Cacó hizo que el ángel le desencajara un muslo pero aún así obtuvo su bendición Para ir del camino a la presencia hay que morir a un viejo hombre Y Dios me dio un mensaje demasiado fuerte aquí Porque si nosotros vamos a la presencia de Dios a un viejo hombre la misma presencia nos puede matar Solo sé que no me entiendan esta voz Hay algo fuerte aquí en esta casa Hay gente como que no entiende lo que sucede Yo quisiera ver a la persona que puso este tema porque este tema es demasiado profundo Demasiadas guerras en los años causan este tema Porque el camino es angosto Y en el medio del camino hay padecimientos que tú tienes que atravesar para saber que tú vas a estar hasta para presentarte a tu rey Yo quiero que vayan conmigo al libro de los hechos en esta hora Capítulo 3 Versículos 18 y 19 ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Que mientras usted está adorando hay funerales que se cancelan ¡Oh, gloria! Mientras usted está adorando en esta noche Dios está preservando la vida de cualquier familiar que esté en peligro ¡Amén! ¡Gloria! Santo es el Señor ¡Aleluya! ¡Emos las palabras de Dios! ¡Amén! Libro de Hechos Capítulo 3 Versículos 18 y 19 ¡Gloria! 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 Pero a ver si tiene la cara con un machete. Y si tiene la cara con un machete, pásale la mano rápido y dile, Cristiano, Cristiano, tiene que estar contento si tiene la cara con un machete. Le falta arrepentimiento si tiene la cara con un machete. Le falta arrepentimiento. Venga que sí, venga que sí. En medio de la guerra hay que estar contento. En medio de la guerra hay que estar contento. Y en la tribulación tiene que estar contento si tiene la cara con un machete. Se tiene la cara con un machete. Se tiene la cara con un machete. Se tiene la cara con un machete. Le falta arrepentimiento. Aleluya, leemos la palabra de Dios honrando al Padre. Honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Que a Cristo había de parecer. Así que arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestro pecado. Para que venga de la presencia del Señor el tiempo de reflejero. Padre, gracias Señor por tu palabra. Padre, tus palabras son las que dan testimonio. Padre, ayúdanos a vivirla. A ponerla en práctica, Señor. Padre, tus palabras son las que nos sanan. Padre, tus palabras son las que nos capacitan, las que nos preparan. Padre, para poder ascender a tu lugar. Padre, el cual fuiste a preparar, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Santo es el Señor. Con este mismo tema, el cual tiene la actividad, voy a predicar. Te camino a su presencia. Quizá en esta noche usted entendía que yo venía a hablarle de la Reina Estel. Quizá usted entendía que yo en esta noche venía a hablarle simplemente de algo sencillo. Bendito es el Señor. Pero esta noche yo vine a hablar lo que el Espíritu Santo trajo a mi espíritu para darle a esta casa. Bendito es el Señor. Porque muchas veces nos toca un tema para predicar, pastora. Pero no vamos de rodillas al altar a preguntarle a Dios que es lo que Dios realmente quiere llevar a aquel lugar. Pero esta noche, bendito es el Señor. Quiero que usted entienda que todo hombre que ha sido utilizado por Dios fue un hombre o una mujer. Tuvo que padecer por causa de las palabras que cortaban en su vientre. Bendito es el Señor. Aleluya. Y está aquí hablando, bendito es el Cordero de Dios, de todo un acontecimiento que acontece en el Libro de los Hechos, capítulo 3. Donde Cristo le da, aleluya, la promesa a sus discípulos. Cristo le dice, antes de ser quitados, le dice, aleluya, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Para que donde quiera que ustedes lleguen en el Espíritu Santo, sea sustenta de representación en la tierra. Pero para ir a la presencia de un rey hay que estar preparado. Porque nadie que no ha sido preparado, no puede ir a la presencia de un rey, simplemente estoy aquí y punto. Aún los reyes terrenales o los presidentes, para usted presentarse ante ellos, usted tiene que ser preparado, aún en la forma de hablar, en la forma de comportarse. Porque usted va a estar al frente de alguien, con usted necesitar tener mucha educación. Pareciera sencillo, pero para presentarse a un hombre es más sencillo que presentarse ante el rey. Pero yo no te estoy hablando de un rey terrenal, te estoy hablando de un rey espiritual. Te estoy hablando que para tú presentarte ante Dios, tienes que morir a tu nuevo hombre. Te estoy hablando que para ir a la presencia de aquel rey, que se descojó de un trono, va catimando ser igual a Dios. Hay que tener requisitos aprobados por el cielo. Yo quiero ir a la presencia de Dios, pero todavía hablo mentiras. Quiero ir a la presencia de Dios, pero todavía en mí está el orgullo y la vanagloria. Quiero ir ante la presencia de Dios, pero todavía en mí está vigente lo que es la calumnia, mis hermanos. Amar, para ir delante de Dios, hay cosas que tenemos que dejar, porque es necesario que curamos a todas aquellas cosas que nos separan de la presencia de Dios. Hasta la voy de camino a su presencia. Y me voy sin permiso donde yo quiera y no me someto al líder ni a nadie. Voy de camino a la presencia y me congrego cuando yo quiero. Voy de camino a la presencia y ¿cuándo fue la última vez que te encerraste con Dios para hablarle a Dios de tu vida? En pocas palabras, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? En pocas palabras, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? En pocas palabras, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios? Amé el carácter igual que el tuyo, Señor. Todos queremos ir a la presencia, pero no todos queremos pagar el precio. ¿Usted sabe qué significa ese tema? Es un tema muy fuerte. Porque en medio del camino usted va a tener obstáculo para recibir su milagro. En medio del camino se van a presentar situaciones. ¿Para qué? Para que usted se desenfoque de la verdadera presencia de Dios. Y en estos días el Señor ha hablado a mi espíritu y me decía, hay una presencia extraña en medio de los misterios. Porque el hombre de Dios que está preparado, está capacitado, siempre tiene que estar velando y llorando porque queda expuesto a que venga una tentación. Pero si usted está velando y llorando, usted rechaza la tentación. Y es aquí que la Biblia dice bien, aventurado a Dios que soporta la tentación. Porque cuando lo haya resistido todo, entonces recibirá la corona de vida. ¿Usted cree que es un hombre que va de camino a la presencia de Dios? ¿Usted cree que es un hombre que va de camino a la presencia de Dios? ¡Gol! 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 Que la mayoría de los que muchas veces están aplaudiendo a la iglesia ¡Uy! Esa palabra que es así, misma que te lo está diciendo, es a veces, solamente. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Porque hay muchos con apariencia de nosotros, hablan como nosotros, caminan como nosotros, pero sus frutos van contrario a lo que dice la palabra. ¡Gracias! 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 El hombre que Dios llama, ese mismo prepara. ¡Gracias! No puede haber naco de viejo hombre en un hombre que Dios ha libertado. ¡Gracias! 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 a su presencia amén, gloria a Dios aleluya llorando, hablo mucha lengua pastora, se manifiesta un demonio ay pastora, yo no estoy preparada ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! pastor, déjenme hacer esta pregunta por el micrófono una pregunta gloria a Dios ¿por qué es que hay hermanos que tocan tocan la batería, tocan el plano tocan ahí, tocan la espiritualidad y tocan la santa seda ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¿Por qué estás más delante del amor? Entonces te lo pones en la santa seda y no más te la tocan ni en la rueda ni en la rueda ¡Gloria a Dios! Y vamos de camino a su presencia ¡Es que ni a mi también! Vamos de camino a su presencia ¡Gloria a Dios! ¡Pero en medio del camino hay que recoger! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Otra pregunta! ¡Pero en medio del camino hay que recoger! ¿Por qué vamos de camino a su presencia? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cuando a Adán y Eva pescaron ¿dónde le pusieron ropa? ¡Gloria! ¡Fuera! ¿Dónde le pusieron la ropa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alguien que me reponda! ¡Si no saben que la rama con Dios! ¡Fuera! ¿Dónde le pusieron ropa? ¡Fuera! en el web y goles y con su compañero que tienen para ese semáforo lo que es que ha dicho ay no ay no dígale que está a su lado dígale que está a su lado un principio puede más que la erupción donde fue entrenado Moisés en Egipto con los egipcios y de quien era hijo de una hebrea cuando el vio el egipcio maltratando al hebreo dijo en el lo su simiente aleluya precioso Jesús porque es que las cristianas están adornando costumbres egipcios si van del camino a la presencia de Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios no hay nada que no se mueva ahí afuera que si no nos descuidamos los pastores está dentro de la iglesia el otro día gloria para ir del camino a la presencia de Dios hay que morir por completo a tus deseos gloria a tu nombre cristiana que va del camino a la presencia de Dios pero todavía son vanidosas hay gloria tiene un espíritu de comprador impulsiva usted tiene que comprar lo que usted necesita no cosas porque le ha dado un paro ahí gloria 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 me parece que esta casa se parece a la mía gloria 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 y el varón dice ay que era mía ay que era mía pero no fliega al otro la madre la manda se transforma porque ella le juega porque ella es la que sabe ay 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 se transforma ay que era mía es el camino que vamos a la presencia y luego que llega a la iglesia aunque yo sea infiel tú sigues siendo fiel tú sigues amando mía aleluya aleluya pero con qué cala después de haber usted una revertida en su casa y viene a correr la oportunidad del altar de Dios como que no está pasando nada y usted va de camino a la presencia así es ahora bien usted va de camino a la presencia pero hay mucha presencia vamos a ver ¿cuál de él? salto, salto, salto en un momento determinado estamos tomando como el altar como una rutina pastores yo tengo más de un mes que no duermo porque lo que está pasando en los templos me está preocupando de tal manera que yo digo si el Señor se manifiesta muchos de los que tienen 20 y 30 años se van a quedar en una silla ¡ay! está tu dispuesto a dejarnos todo por Cristo hay muchas cosas hermano que me están preocupando porque no ha sido el evangelio que yo conocí 17 años atrás yo tengo 17 años predicando el evangelio y lo que está pasando es alarmante hermano somos pleno culto dos hermanos empiezan a discutir como que no pasa nada y luego llegamos la oportunidad y ellos vienen a adorar aleluya ¡aleluya! es organizing yo quiero ir a todos a todos que te vas a ir a todos realmente yo quiero ir a todos te vas a ir aquí no vamos aquí hay aquí 있을 así es vamos y así es representative eso, como ustedes no le hacen caso, yo vine a hoy a hablar de los consuelos. ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! Yo les quiero decir una pregunta ahora. Antes de respondérmela, sepa bien cómo me va a responder, porque si usted me responde y yo después contesto, después usted sabrá lo que va a suceder. ¡Ay, adiós! Si yo tomo este teléfono que está aquí y me lo llevo para mi casa, o sea, lo tomo ¿Me lo llevo? ¿Qué soy? La droga. ¿Cuándo le puede poner disciplina para robar un celular, varón? ¿Cuándo? ¿Reán? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¡Aleluya! ¿Cuándo? ¿Puede poner a una persona que se roba un celular? ¡Ay, adiós! ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero responda una sola. Un arrepentimiento. ¿Cuándo se va a hacer el teléfono? Si lo hace, se arrepiente. ¿Y lo confiesa? Ajá. ¿O sea, usted me está diciendo a mí que es un hermano, roba y entrega el celular, no hay una sanción? ¡Ay, no me diga que se lo que ha hecho! ¡Claro! ¿Cuándo? O sea, me cuento. O sea, me cuento. ¿Pero todavía no se me cuento? No me cuento. O sea, luego yo te explico. ¿Se me cuento lo que se me cuento el pastor? ¿Qué tiene que vivir? No, ¿pero qué díganme? ¿Cuándo? A la primera vez. ahora nadie responde. ¿Usted sabe por qué nadie responde? Porque se hace que darle un año porque se robó el celular y el punto a las 7 y tú llegas a las 8. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos robando igual? Pero vamos de camino a su presencia. Vamos de camino a su presencia. Y lo más fuerte no es eso. Aquí llegamos a las 8 y al trabajo vamos a entrar a las 7 y a las 6. Dime que acabo de ver que así está. Esperando que hagan otra. Esperando que hagan el trabajo. Pero vamos de camino a su presencia. Pero lo más impresionante es que todo lo que Dios habló por boca de su profeta se cumplió. ¿De qué? De que el mismo Cristo tenía que padecer. ¿Por causa de quién? De nosotros. Y muchas veces somos más malagradecidos. Así es. Muy arriesgo. Mire cómo llegan a tu Nueva América. ¿Cuál es eso? ¡Canto, campo, campo! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Es un hermanito para la cántara! ¡Ay, por qué es el pastor de la hermana más parte de ese hombre! ¡No más! Ya me tiene cansada, no más oportunidad. ¡Ay, sí! ¡A la madre! ¡Ay, Dios! ¿Cómo le da la oportunidad? ¡Si tú no te quieres someter! ¡Muy a Dios! No hay favoritismo Si este es el único que se está sometiendo A ese que hay que darle el tal Nadie tiene disciplina Nadie te tiene disciplina Dios te tiene disciplina así Por hablar muchas mentiras Pastor Avery ¿Dónde usted está? Voy de camino Y yo chateando y mirando negro Y vamos de camino a su presencia Pero ahora es que va a ser un balance Si es verdad que vamos de camino a la presencia Para vernos con el rey ¿Está bueno? Vamos de camino a su presencia Amén De camino a la presencia Lo paramos en el tal Lo sacudimos Trintamos y saltamos Pero no nos llevamos presencia ¿Y por qué? Porque hay gente que no soporta lo que Dios tiene en ti Miren cuando la llevo a predicar un tema Estoy estudiando por ahí Pero se lo voy a decir con el micrófono Cuando me toque voy a predicar con el tema Hasta que estén diables Porque hay gente que si todo lo trata bien es malo Y si lo trata peor El pastor lo quiere hermano O sea, con lo que la sentía ¡Gloria! 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 Pero la realidad en cual estamos viviendo Necesitamos arreglar nuestra vida Necesitamos arreglar nuestra lámpara Porque hay escasez de aceite Y los cocos que tenemos No se los vamos a entregar a otra gente que no los han usado Amén 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 Miren como está Como está aconteciendo en estos tiempos Usted varón va y se dura tres horas en el monte Bueno, no sea usted Pero al menos yo En mi En lo mío personal Y aquel último es que yo Usted sabe que a veces usted se va a confundir O a veces usted tiene que tener uno Y Dios viene respondiéndole o hablándole casi un mes después Usted dice Pero Dios mío Yo estaba orando Estaba ayudando Estaba buscando Mire aquí Así dice Dios Así te dice Dios Así te dice Dios El Dios me dijo Está llevando muchas confusiones en medio de nuestro culto Amén Porque si Dios no le habla No diga que yo le digo Amén Está uniendo personas que Dios no le está uniendo El Dios me dijo Está derribando a los adoradores El Dios me dijo Está desbarazando y destruyendo los ministerios Amén Amén Dios 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 Con tanto tiempo en el evangelio que tengo Nunca he visto Que Dios le ha dado a una persona Para que esa persona se le pueda Amén Amén Cuando Dios habla a todos los años Amén que Dios me dijo a mí que voy a usar para que predique mis palabras y la misma noche que me convertí esa misma noche me entregaron un montón de género de lengua Aleluya y ese don de Dios me tiene a mí atada que los primeros que me dijo que el día que yo me separe de él no duro 24 horas vivo sobre la paz de la tierra Aleluya y yo me pregunto ¿cómo que persona que ahora mismo están en el altar se descarrean van al bafle, van a la junta van a todos los que quieran y no le pasa nada no pasa nada, ¿verdad? pero sé usted que lo hace o yo, no morimos el mismo ¿y es porque ellos tenemos no, porque ellos tienen el evangelio que no van a tener una sola oportunidad Aleluya y esa es la razón por la cual muchas veces yo siempre le digo a algunos hermanos hay personas que se levantan con el nombre de Dios yo le dije a una ocasión a una persona que me llevó a una reunión yo tengo que responder pero la palabra que tú vengas no van a contar nada en mí pero la que yo te diga te puedo mandar porque el profeta cuando anda tiene que tener mucho cuidado de todo el cielo por eso el profeta no anda tirando profecía al aire ni anda en punto para allá de juntillas el hombre que quiere que vea está en el secreto Aleluya 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 cuando yo llego a la iglesia que yo me invito así en un pequeño mujer que hay lo primero que le digo a Dios no me hable de gente aquí no me diga nada yo no vine a investigar vida de gente yo quiero hablar tranquila conectarme contigo ustedes que yo me invito el Señor me dice párate mira la esquina mira eso mira aquí mira aquí sabes que el Señor me dice que si el profeta se calla el pueblo se desemprena Aleluya por eso yo creo en los hombres y las mujeres de Dios que advientan el peligro antes de que aconseja si a usted Dios le reveló el peligro de una pectora no espere que pase para decírselo así es para que el pueblo no me diga que Dios sabe yo no sabía nada yo no sé por qué que la gente tiene miedo yo no tengo miedo pero miedo a quien mi hermano si al que nosotros tenemos que tener el miedo está con nosotros hay algo que está pasando mis hermanos y que es lo que está pasando que el pueblo la iglesia del Señor tiene que entender que ya nosotros no vamos de esta tierra usted tiene que entender que cada uno mire lo que dice la palabra de Dios antes de llegar al texto que hemos acabado de leer habla la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 acerca del advenimiento del Espíritu Santo dice la palabra que todos aquellos que se encontraban allí en la persistencia recibieron la promesa que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo dice la palabra para Dios que luego que ellos fueran llenos del Espíritu Santo hay un episodio antes de llegar al texto que nosotros hemos considerado la Biblia dice que llevaban un paralítico de nacimiento al templo de Hechos gracias pero igual fijando el som en el hombre le dijeron no tengo plata ni oro pero no me tengo tengo plata